Sí, buenísimo estuvo. Sí, vamos a ver toda la... ¡Vamos a ver la nota! ¡No me jales, jefe! ¡Vamos a ver la nota! ¡Ay, ay, ay! ¡No me jales! ¡No me jales! ¡No me jales! ¡No me jales! ¡Echale, jefe! ¡Pachuca contra Pumas y quiero ir al partido! No me importan los medios ni qué es lo que tengan que hacer para ir a la final. Además, creo que ese camión va para allá. La verdad no puedo. ¿Ves que es un servicio especial? Es para el programa para todos y creo que van los de desafío también. Por favor, ándele. Por favor. ¿Sí? Ándele, pues. Ok. Y estando dentro dejé que se acomodaran los chavos. Y luego, luego a sacarlas plática, ¿verdad? Para romper el hielo y que me dejaran entrar con ellos. ¿De qué equipo le van? Acá entrenos. ¿Pachuca o Pumas? ¡Pachuca! Pachuca, Pachuca, Pachuca. Entrando en confianza que fui directo al grano. No tenía nada que perder y sí, mucho que ganar. ¿Me prometen entrar entonces? Yo puedo ir con ustedes. ¿Qué dicen chicos? ¿Sí o no? Sí. Bienvenida, bienvenida con nosotros. ¡Muchas gracias! Después de dos horas de camino, llegué a Pachuca. La pregunta ahora es, ¿podré ingresar al estadio? Creo que sí, creo que sí. Mi corazón está latiendo un poco rápido. De repente entré. Pasé desapercibida y me enseñaron algunas porras. Me sentía como pez en el agua. 7-14-21, 7-14-21, ¡como el Pachuca, ninguno! Pero lo mejor fue cuando comenzó la lluvia. ¡Qué bárbaro! Se veían los jugadores re guapetones. Se nota que hacen harto ejercicio. Con decirles que se me pasó el tiempo rapidísimo y en un abrir y cerrar de ojos, los artistas del gran desafío estaban listos para cantar. ¿No estás nerviosa de que van a cantar aquí en este partido en la final? Estoy muy nerviosa. Es una experiencia muy diferente, la verdad, para mí. Y estoy muy emocionada y muy contenta. Se ve que la gente en el estadio está viviendo el partido intensamente y muy caliente. Entonces, ahorita vamos a subir todavía más adelante. ¡México, vamos a su universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca, chunra, rara! ¡Cachuca, chunra, rara! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Ahí vienen los jugadores! ¡Qué emoción! ¡Ahí están los jugadores! ¡Chicas, salúdenos, por favor! ¡Salúdenos! Pero ni tiempo dio de socializar con ellos. Ya todos estaban esperando el momento de escuchar la melodía del medio tiempo. Terminando el número, Luz Armando aprovechó para darse su famosísima botivuelta. ¡Ey, espera! Oye, ¿qué se siente dar la botivuelta aquí? Se siente muy emocionante. Se siente muy padre hacerlo aquí desde una cancha donde hay miles de personas gritando. ¿Qué tal, eh? ¡Cumplí la misión! Y no solamente me eché un buen taco de ojo con todos los jugadores, ¡claro que no! También entré directamente a la cancha. Yo soy Razo Martel, la espía para todos, y voy con todo, ¿eh? ¡Claro que no me salió, me regalé! ¡Estaba mojado, el 18! ¡Qué barro!